Y encima lo pueden derrotar con un solo golpe y aquí tenemos su habilidad de fatalidad y lo puede destruir de un solo golpe y con crítico 429.000 chicos Hola hola que tal chicos como están espero que se encuentren muy bien aquí un nuevo video para el canal de Adonis Plays de su juego de Dragon City Y bueno chicos coméntame en la caja de comentarios como vas con la isla corredor Yo ahorita solamente estoy juntando sellos de vuelo para luego en el en vivo jugar un poco con ustedes Bueno bueno chicos entrando ya a la información de lleno sobre este nuevo video y pues obviamente hablaremos sobre el nuevo dragón Eterno Yedra Que estaría apareciendo el día 16 de marzo hasta el 22 de marzo con las típicas recompensas que como sabrán este dragón vendría a ser otro de las familias de los eternos que estarían apareciendo en esta segunda etapa Gracias a la página de Dragon City Latam que en la descripción dejaré el enlace de su página web para que vayan a visitarlo y le den me gusta y lo sigan también a la página Tenemos aquí la etapa de huevo, la etapa de cría y también la etapa de adulto La verdad que su diseño no son tan buenos y lo peor de todo es que tampoco tiene producción de comida chicos Últimamente este tipo de actualizaciones Dragon City está yendo de mal en peor Este dragón tiene los elementos de natura, bélico, felicidad y el elemento tierra Y peor aún sus elementos a pesar de ser un dragón de paga de categoría número 9 sus elementos son muy malos Y como sabrán chicos ya llegarían lo que vendría a ser las pruebas de las eternalitas Donde estarían apareciendo en este apartado de las pruebas gratuitas Donde podríamos tener la posibilidad de poder obtener al dragón eterno Yedra Teniendo una mínima pero mínima mínima posibilidad y un poco de porcentaje para conseguir a este dragón Yo hasta el momento he abierto como 500 cofres de las eternalitas y no he podido conseguir a este dragón Y también tenemos lo que vendría a ser las eternalitas puras Que vendría a ser las personas que estarían comprando a este dragón de paga Para que puedan obtener las siguientes recompensas Que vendrían a ser 10 orbes del dragón eterno Yedra O si no al dragón eterno Yedra pero con sus 120 orbes Que por lo visto también nadie ha podido conseguir las 120 orbes de todo este dragón Y este dragón no es el único que estaría apareciendo en Dragon City También estaría apareciendo el dragón encantado que vendría a ser referencia a un youtuber Y como ven aquí tenemos igual la etapa de cría, la etapa de huevo y la etapa de adulto Este dragón tiene los elementos de caos, fuego, oscuridad y el elemento alma La verdad que sus elementos si están mucho mejores que el dragón eterno Yedra Aunque también como podemos ver tiene su símbolo o su logo de los dragones míticos Eso quiere decir que este dragón estaría formando parte de los dragones de categoría número 10 Con el elemento primordial del elemento caos Este dragón no solamente viene solo, también viene con unas fases de pruebas de manera gratuita Que por lo visto vamos a tener que necesitar al dragón para poder hacer estas pruebas Y estas pruebas según esta imagen de Dragon City Latam Podemos obtener 70.000 de alimento 370 orbes de este dragón para potenciarlo 30 gemas y 20 orbes comodines legendarios Y encima nos dice que para cumplir todas estas recompensas necesitamos al dragón mínimo con sus 2 estrellas Así que esto va a ser muy complicado para las personas que no invierten en el juego Y pues yo tampoco no sé si compraría este dragón Ya que como sabrán creo que hay muchos mejores dragones como para comprar al precio que nos estarían dando el día de hoy Antes de continuar este video me gustaría que le des me gusta, comparte y también suscríbete a este canal Es totalmente gratis Ya sabes que tu apoyo me motiva mucho a seguir haciendo más videos de este tipo de contenido a este canal También quisiera mandarle un saludo a los miembros de este canal que nos apoyan muchísimo con su suscripción al canal Que vendrían ser Desde aquí les mando un saludo y un abrazo por el apoyo que le están brindando al canal Si tu quieres ser como uno de ellos en la descripción te dejaré un enlace para que puedas unirte al canal Tienes los beneficios de utilizar emojis como emoticones tanto en los comentarios como en las transmisiones en vivo También si eres un ragunis de plata como lo es Brian Bravo y Dart3J Puedes ver videos antes de tiempo que las demás personas Tampoco olvides visitarme en mi página de Facebook como también en mi página de Instagram Que también lo dejaré en la descripción de este video Y ya pronto 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 estoy creándome mi Twitter chicos Y bueno 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 viendo ya y siguiendo sobre este video Coméntame que te parece este dragón eterno Yedra A mi físicamente con su diseño no me gustan mucho que digamos Y sus elementos tampoco me dan mucho que desear Obviamente este dragón tiene también la habilidad de los demás dragones eternos Que vendría a ser fatalidad Donde quiere decir que cuando tu enemigo tiene un poco de vida O queda con menos del 10% de vida Le estarían regalando o le estarían dando un turno extra para que lo pueda rematar Pero aquí tenemos una observación No sabemos si es un bug No sabemos si es que este dragón será el counter de los dragones titanes ¿Por qué dragones titanes? Porque al parecer no sabemos si es que hay una falla No sabemos si es que es un bug No sabemos si es que será la habilidad especial de estos nuevos dragones Donde básicamente como sabrán los dragones titanes Tienen un escudo Que este escudo les ayuda a bloquear el primer ataque Que les estaría dando a estos dragones Pero según los videos de últimamente que han aparecido Y también publicado en Dragon City Latam Tenemos esta pequeña fracción Donde vemos que al atacar el dragón Eterno Yedra Le estarían dando un turno extra solamente al destruir su escudo Y encima le estarían dando la activación de su nueva habilidad Que sería fatalidad Destruyéndolo de un solo golpe Y haciéndolo un crítico pero muy 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 grande Aquí les dejo este video Para que ustedes puedan ver y comentarme si es que esto es un bug O si es que realmente esta es la nueva habilidad de estos tipos de dragones Y aquí tenemos el video donde vemos que el dragón Eterno Yedra Tenemos aquí que ataca a un dragón titán que tiene su escudo Ataca con golpe astral Y pues lo voy a poner en cámara lenta Y vamos a ver como ataca Y automáticamente como es posible que le pueden dar un turno extra Y encima lo pueden derrotar con un solo golpe Y aquí tenemos su habilidad de fatalidad Y lo puede destruir de un solo golpe Y con crítico 429 mil chicos Si quieren saber mi opinión Yo creo que esto es un bug con toda su totalidad Y bueno chicos eso sería todo de mi parte Yo soy Adunis Espero que te haya gustado este video Y pues nos vemos hasta la próxima chicos Chau 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 Chau